Hola a todos, bienvenidos al tutorial de uso de Maverick Excelsior. Bien, vámonos a la página web y haciendo el login en vuestra cuenta os vais al editor. Vamos a esperar a que cargue para cargar nuestro archivo 3DM. Ya sabéis cómo preparar vuestro archivo en Rhino para organizarlo por capas y que Maverick Excelsior lo lea correctamente. Aquí podéis dropear vuestro archivo 3DM aquí al centro o usar el botón de importar. Vamos a importar y vamos a importar un modelo de línea. Bien, aquí tenemos ya nuestro modelo. Veis cómo tiene materiales aplicados. Y lo primero que tenéis que saber es a navegar en Maverick Excelsior. Con el clic izquierdo, orbitáis, el clic derecho, hacéis pan y con la rueda del ratón hacéis zoom. Veis cómo es todo tiempo real y es magnífico ver vuestras joyas así. Bien, vamos a ver en el apartado de materiales. Aquí tenéis los materiales de acuerdo a las capas de Rhino que teníais configuradas. En la primera capa, gema 01, tenemos diamante. Vamos a cambiarlo. Vamos a choose another material y fijaros toda la librería de gemas perfectamente calibradas que tenemos a vuestro disposición. Vamos a elegir un rubí, rubí Madagascar por ejemplo. Fijaros, aquí tenemos ya nuestro rubí. Dentro de cada material tenéis un apartado de tonalidad donde podéis variar sutilmente el color dentro de unos parámetros realistas para esta gema. Aquí la podéis hacer más clara, más oscura y podéis variar un poco el tono de acuerdo a lo que esta gema permite. El valor de absorción permite aclarar o oscurecer la gema. Mayor absorción, mayor distancia de absorción, la luz penetra más y por tanto la gema es más clara. Si la hacemos más pequeñita, la gema será más oscura. Aquí tenemos en la capa gema 03 que tiene diamante y vamos a ver este parámetro de absorción mejor. Vamos a escoger otro material y vamos a escoger un Diamond Fancy Pink. Veis que apenas se nota el color rosa. ¿Por qué? Porque estas gemas son muy pequeñitas y la distancia de absorción es demasiado grande. Así que podemos variarla poco a poco hasta que aparezca nuestro color rosa deseado. Aquí tenemos ya nuestros diamantes rosas. Vamos a ponerle diamante normal. Y por último el metal. Si usamos el material y aquí tenemos toda la librería de metales. Vamos a escoger en este caso un oro rosa de 18 kilates. Y también aquí podéis variar la tonalidad. Siempre dentro de unos parámetros realistas de este metal. Por ejemplo, podemos hacerlo más claro, más oscuro, más saturado, menos saturado. Vamos a abrirla así. La podemos mirar un poquito hacia amarillo, un poquito hacia naranja. Ahí estaría perfecto. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiar la iluminación de nuestra escena con nuestros ambientes. En el apartado de ambientes, aquí tenemos unos ambientes blancos que son unos ambientes neutros donde nuestra joya lucirá perfectamente. Y tenemos también unos ambientes negros que son unos entornos más sofisticados donde el metal y las gemas también destacan mucho. Simplemente haciendo clic podéis ir variándolos. Haciendo clic, fijaros cómo van cambiando los reflejos y las reflacciones en las gemas. Dependiendo de vuestro diseño vendrán mejor unos ambientes u otros, ya que los reflejos serán distintos. Y a las formas que venga vuestro diseño le vendrán mejor unos u otros. Simplemente ir probando el que más os guste. Yo en mi caso voy a coger un ambientes blanco. Y vámonos al apartado de settings. En settings podéis variar alguna configuración de la escena. Pero siempre dentro de unos valores controlados para que la escena continúe siendo fotorrealista. Bien, el primer apartado es resolución donde tenemos unos presets. Podéis elegir Instagram Square. Instagram Portrait que es vertical. YouTube. O poner una resolución custom. Que aquí la tenéis. Podéis aumentarla, disminuirla. O con doble clic podéis poner el valor que queréis. Vamos a ponerle por el sexto. En el apartado de pose vamos a ver cómo podemos tumbar nuestro anillo. Por esto os decíamos en el tutorial de preparación del modelo en Rhinos. Que es conveniente que lo dejéis en posición vertical. Porque aquí lo podéis tumbar perfectamente. Vamos a darle a Resting 2. Y veis cómo el anillo se ha tumbado perfectamente. Claro. Cómo está perfectamente tumbado. Resting 2 sería la opción adecuada. Si tenéis orientado el modelo correctamente en Rhinos. Y si no podéis usar la opción Resting 1 que es la inversa. En este caso vamos a usar Resting 2. Con nuestro anillo tumbado. Podéis girar el Ambience. Para que veáis cómo giran los reflejos. Para que también podáis ajustarlo un poco de acuerdo a vuestro diseño. Yo os recomiendo siempre que lo dejéis en un ángulo cercano a cero. Porque es como mejor está dispuesto para una joya en posición estándar. Las sombras también podemos hacerlas un poco más oscuras. O directamente hacerlas desaparecer por completo. Y hacer que nuestra joya esté flotando. En el apartado de Mirror podemos activar el reflejo del suelo. Que también queda muy muy bien. Fijaros. Y luego en White simplemente aumentamos la intensidad del reflejo. Por último aquí tenemos en Glare. Una de nuestras funcionalidades estrella. Ya que es una funcionalidad desarrollada por nosotros con tecnología propia. Y que hace que nuestros diamantes siempre luzcan de una manera increíble. Con unos destellos magníficos. Vamos a aumentar un montón la fuerza para que veáis. Fijaros. Cómo llegan a verse los diamantes con los destellos. Que es fantástico. Podemos cambiar a un ambiente negro. Y aumentar la fuerza para que veáis. Aquí en Settings. Vamos a aumentar. Fijaros. Cómo es increíble los destellos que se pueden producir en nuestra joya. Vamos a poner nuestro entorno blanco. En Settings. Yo le voy a poner un poquito de reflejo en el suelo. Que me ha gustado. Perfecto. Aquí tenemos el parámetro de Rownage. Que sirve para redondear los bordes de la geometría recta. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa con este modelo. Y vamos a guardarlo. De paso también. Así sabéis cómo guardar vuestro modelo. En esta ocasión vamos a usar el botón de Sport Interactive. Esto guardará vuestro modelo. En el formato .webex. Que es un formato protegido para que vuestros diseños estén siempre protegidos. Y podáis recuperarlos cuando queráis. Le damos a Sport Interactive. Y se ha bajado a la carpeta de descargas. Aquí tenemos la carpeta de descargas. Y aquí tenemos nuestro archivo. Con la fecha de la hora. Y lo podéis renombrar o lo que necesitéis. Vamos a abrir otro modelo. Y ahora recuperaremos este archivo. Vamos a darle aquí a Importar. Vamos a abrir este modelo para ver la opción de Rownage. Y los materiales de perlas. Aquí tenemos unos pendientes con perlas. En primer lugar voy a quitar la sombra del suelo para hacer el simular que estás dotando. Lo vamos a Settings. Y en Shadows la quitamos. Aquí perfecto. Ahora, en materiales vamos a elegir perlas. Para que veamos toda la librería de perlas que tenemos. Fijaros cómo podemos ir cambiando de perlas. Y fijaros el efecto perlado. Cómo queda fantásticamente bien y conseguido. Perlas negras. Tenemos perlas de Tahiti. Fijaros. Tenemos perlas naturales. Y ahora vamos a ver el valor de Rownage. Por ejemplo, si veis este modelo. Veis que está modelado de una manera totalmente recta. No tiene bisel aquí. Por tanto, eso no se ve realista. Nos vamos a Settings y activamos el valor de Rownage. Al activarlo, fijaros cómo se ha puesto un bisel pequeñito. Podemos aumentar el radio. Y fijaros cómo redondea vuestro polo. Esto hace que se vea mucho más realista el modelo. Ahora sí. Veis. Activamos, desactivamos. Y el cambio es radical. Bien, aquí ya hemos podido ver los materiales de perlas y Rownage. Vamos a recuperar ahora nuestro modelo anterior. Para ello, aquí tenemos la carpeta de Rownage donde se nos había guardado el modelo. Y directamente lo dropeamos. ¿Veis? Aquí tenemos ya nuestro modelo con la configuración que teníamos puesta antes. Vamos ahora a sacar Render de nuestro modelo. Para que veáis lo sencillo que es y sobre todo lo rápido que es. Vamos a configurar un punto de vista, por ejemplo así. Y directamente aquí en el botón de Take Picture le damos. Y instantáneamente se nos descarga una imagen. Podemos abrirla. ¿Veis? Aquí tenemos nuestro Render. Y en la carpeta de Downloads, aquí tenemos el Render. Vamos a crear otro. Por ejemplo, colocamos aquí la cámara y Take Picture. Vamos a hacer otro. Take Picture. Vamos a hacer los que necesitéis. Por ejemplo, Take Picture. Podéis poner ahora la posición vertical para también sacar algún Render vertical. Así que este queda genial. Take Picture. Take Picture. Take Picture. Fijaros que en un segundo todos los Renders que hemos realizado. Render, 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 Render. Es súper sencillo. Ahora también vamos a aprender a configurar un TuneTable. Bien, para ello, vámonos a Video Settings. Para ver los parámetros de TuneTable. Aquí tenemos primero la velocidad. Podéis hacerlo muy rápido, rápido, normal o slow. Yo os recomiendo que uséis siempre normal o slow. Para que el movimiento sea suave y se vea vuestro diseño perfectamente. Vamos a dejarlo en normal. Aquí tenéis el Motion. Que lo podéis hacer constante o que empiece lento y termine lento. Tenéis el ángulo de rotación 360 para hacer una vuelta entera. Flip si queréis invertir el orden del TuneTable. Y Boomerang para que cuando llegue a final haga un giro al contrario. Vamos a ver aquí con la acción de Preview Video. Vamos a ver un poco cómo funcionaría. Fijaros aquí que ahora tenemos aquí automáticamente configurado por defecto. Vamos a darle Preview Video y veis cómo estaría viendo el movimiento que va a tener el TuneTable. Vamos al botón de Cancel. Vamos a poner, por ejemplo, el Motion. Vamos a cambiarlo. Easy In y Easy Out para que veáis que empieza lento. Veis que empieza lento. Acelera. Y termina lento. El ángulo de rotación, por ejemplo, vamos a ponerle 90. Y nuevamente vamos a hacer un Preview Video. Ahora, como hemos cambiado el ángulo de rotación, yo voy a ponerle menos tiempo. Voy a ponerle, por ejemplo, Fast y Preview Video. Fijaros cómo solo hace 90. Y en esta ocasión vendría muy bien hacer, por ejemplo, Boomerang para que vuelva y vuelva. Veis? Son otro tipo de movimiento. Y flip, pues simplemente gira en sentido contrario. Preview Video. Y lo podéis ver. Veis? Vamos a probar a hacer un TuneTable para que veáis cómo queda. Voy a ponerlo en velocidad normal, constante. Voy a poner aquí 360, los valores por defecto. Y ahora lo que voy a hacer es tumbar el anillo. Vamos a pose. Rest in 2. Vamos a colocarlo ahí. Voy a aumentarle un poquito la fuerza del Glare para que sea más llamativo. Ahí, perfecto. Y ahora simplemente le vamos a dar a Record Video. Y vamos a esperar a que lo haga. Record Video, fijaros. Que aquí arriba está saliendo el tiempo que tarda, un minuto y pico, y está capturando los frames. Cuando termine de capturado, nos descargará el archivo en la misma carpeta de Downloads. Vamos a dejarlo, yo voy a acelerar el video y ahora os lo enseño. Ya veis que está terminando el TuneTable. Me quedan 10 segundos. Vamos a esperar a que termine. Y automáticamente saltará la descarga del archivo. Ya está terminado. Y ya lo ha descargado aquí. Vamos a abrirlo. Vamos a clic. Y fijaros como se ve el TuneTable. Una calidad extraordinaria. Y fijaros el Glare lo bien que funciona. Las gemas, el metal, fantástico. Aquí lo tendríais. En la carpeta de Downloads teníamos todo lo que hemos generado en muy poco tiempo. Todos los renders más el TuneTable y el archivo WebEx que hemos guardado. La última función que nos quedaría es Sport Interactive para colocar vuestro archivo en un link y poder mandarlo a un cliente o subirlo a vuestra propia página web. Eso lo veremos en el siguiente tutorial. Un saludo y hasta el próximo.